saludos soy estudiante de nova southeastern university y voy a estar compartiendo con ustedes la filosofía personal y plan de acción para el primer borrador del prospectus mi nombre es janin díaz coto y los objetivos de este vídeo son identificar las filosofías y teorías de aprendizaje involucradas en el primer borrador del prospectus y determinar los componentes básicos involucrados en este primer borrador mediante este estudio deseamos contestar las siguientes preguntas cómo superar a través de un programa de apoyo virtual las deficiencias de los estudiantes que participan en programas de tecnología instruccional y cuáles serían los programas de apoyo virtual adecuados para desarrollar estas competencias tecnológicas como marco filosófico estaremos considerando el pragmatismo ya que deseamos que las experiencias de aprendizaje en el apoyo virtual que se esté desarrollando promueva la participación activa de los estudiantes además se considerarán teorías de colaboración y también se estará considerando la importancia de las teorías de educación a distancia teóricos importantes como simonson y veo de estar siendo involucrados en este primer borrador del prospectus es importante que cada una de estas experiencias esté alineada con los estándares de la isle que es la international society technology and education y vamos a estar también considerando diferentes revisiones de literatura basadas en competencias digitales para asegurarnos de que las las evaluaciones que se realicen a los estudiantes estén alineadas con estas teorías el contexto es en una universidad privada ubicada en el área metropolitana de puerto rico que promueve diversos programas de educación a distancia y programas de educación and blended learning es importante también considerar la revisión de literatura que como mencionamos son diversos teóricos algunos como pins en el 2005 y sus colegas señalan tres tipos de competencias las tecnologías de información las competencias para la información y las competencias funcionales estaremos basándonos en las primeras dos pues deseamos considerar esas competencias necesarias para trabajar en los entornos virtuales de aprendizaje respecto al plan de acción en octubre de 2019 se estará trabajando con el análisis y la evaluación de una disertación referida a mi tema en noviembre de 2019 la elaboración de mi primer borrador del prospectus y diciembre culminará con la primera evaluación de la primera evaluación del primer borrador del prospectus algunas de las fechas se muestran a continuación y las demás se estarán presentando a través de un enlace en los comentarios de este video denle like y suscribirse a mi canal conclusiones y referencias importantes que debemos presentar es que este es un trabajo arduo y dedicado en el que debemos alinear muy bien la filosofía que tenemos de la educación y de la educación a distancia con el problema que estamos planteando y con las posibles soluciones al mismo es importante que como futuros educadores a distancia sepamos cuáles son las teorías que le dan fundamento a las prácticas apropiadas que estamos seleccionando en nuestro ambiente de aprendizaje a continuación les voy a presentar algunas de las referencias que hemos mencionado y le agradezco mucho tiempo el haber escuchado este video gracias hasta la próxima